Tiene la palabra el diputado José Cano. Gracias, Presidenta. Que se quede tranquilo el diputado preopinante. Nosotros no vamos a poner ninguna piedra, sencillamente porque ya no hay piedra, todas las piedras las tiraron ustedes en el Congreso cuando aprobábamos. La fórmula previsional. Realmente, mire, Presidenta, es bueno preguntarse por qué hemos llegado a esta instancia. Y es una cosa muy curiosa, las contradicciones que me imagino se le debe plantear a usted, que acá en este recinto los diputados que estamos sentados, estamos ausentes, y los diputados que no están en el recinto están presentes. Qué cosa ilógica, qué cosa rara. Había, en la primera etapa cuando se hizo, cuando el Presidente dictó el decreto de aislamiento obligatorio, y claramente nosotros estamos dentro de los exceptuados, como acá bien dijo la diputada López Nato, porque somos una actividad esencial, el funcionamiento del Congreso no se puede paralizar. La primera reflexión, qué privilegio tenemos nosotros como diputados de la Nación ante cientos y miles de trabajadores que han sido exceptuados del decreto que circulan todos los días por la ruta, llevando la producción, los alimentos, que son sometidos a vejámenes en algunas provincias que le ponen faja a las puertas y no se puede ni siquiera bajar en las estaciones de servicio, o los tantos trabajadores del área de la salud, recolectores de residuos, que todos los días tienen que levantarse para ir a trabajar, qué raro privilegio tenemos los diputados de la Nación que no podemos sesionar de manera mixta. Y acá hay que hablar con la verdad y no mentirle a la gente. Están acostumbrados a transformar la realidad, están acostumbrados a explicar lo inexplicable. Tuvimos la absoluta predisposición de que el Congreso funcione y de hecho la Cámara de Diputados funcionó, a pesar de que en un primer momento mandaban las cámaras de un canal a mostrar los despachos vacíos porque ustedes decían que no veníamos y ahora que venimos y nos sentamos en el recinto dicen que estamos ausentes. Es raro. Y la verdad que es vergonzoso, bochornoso, y yo le diría al Presidente de la Cámara que trate de conducir la Cámara de Diputados como lo venía haciendo y que no trate de imponer el modo Cristina en la Cámara de Diputados porque no va a funcionar, acá no va a funcionar el prepo, Presidenta, de ninguna manera. Y es lamentable que 116 diputados nos hayamos enterado por los medios que hoy había una sesión y que temas se iban a tratar en la sesión, inclusive temas que ni siquiera pasaron por la Comisión correspondiente como la Ley de Pesca. Es una falta de respeto absoluta a 116 diputados nacionales. Y claramente el protocolo se venció. Y al veces el protocolo es el único reglamento que está vigente en el reglamento de la Cámara. Y hay que respetarlo. Por lo tanto, me parece que lo que tiene que primar es la sensatez. Es absolutamente falso que no queremos que el Congreso funcione. Es absolutamente falso que nosotros queremos condicionar los temas. claramente nosotros sí creemos y estamos convencidos que la reforma de la justicia no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy necesita y requiere la sociedad argentina del Congreso y de la política. tiene más que ver con una agenda de la vicepresidenta que con la agenda de la gente. Entonces, obviamente, para que el Congreso siga funcionando como lo venía haciendo, hacen falta consenso. Y es raro, es raro que quienes pertenecen a un mismo sector ideológico en política quieran explicarnos qué es el consenso. Tan raro es que son dos y no pueden armar un solo bloque, tienen dos bloques. Como de la misma manera que es raro que en la labor parlamentaria se ponga en valor la opinión de un presidente de bloque que se representa a él mismo con respecto a un presidente de un interbloque que representa a 116 diputados. Entonces, no me parece menor lo que está pasando acá. No me parece menor que el presidente de la Cámara convoque una sesión sin que el principal bloque de la oposición esté enterado y nos enteremos por los medios. No me parece menor que se esté violando el reglamento. No me parece menor que cientos y tantos diputados que venimos a sentarnos en nuestra banca y figuremos como ausente. Y finalmente, Presidenta, me parece que tenemos que ser absolutamente honestos y claros. Se tomó una decisión de aislamiento total, absoluto, durante más de 100 días. Y resulta que hoy en la mayoría de las provincias cuando hay circulación viral estamos en la fase 3, en la fase 4, en la fase 5 y tiene que ver con la sensatez que habló la canciller alemana cuando dijo que el 70 o el 80% se iba a contagiar. Y hay que entender, Presidenta, que lo que, digamos, lo principal que tenemos que hacer es incorporar el autocuidado. Y aún incorporando el autocuidado corremos riesgo de contagiarnos. Y quiero hacer una mención especial y desearle una pronta recuperación a un amigo que forma parte del bloque del Frente de Todo, el diputado Carlos Cisnero que el día jueves fue diagnosticado como COVID positivo. Y me consta que toma todos los resguardos que se tiene que tomar o que tomamos todos pero que naturalmente no estamos en nuestras casas porque tenemos roles que cumplir, porque visitamos a la gente y porque si ese riesgo está latente en tanto no exista la vacuna. Por lo tanto, sería bueno que precisen hasta cuándo el Congreso va a seguir funcionando de la manera en la que ustedes pretenden. Y no nos oponemos a que trate la reforma de la justicia. Lo que sí le planteamos claramente es que la reforma de la justicia el bloque de Junto por el Cambio lo va a debatir de manera presencial. Entonces, no tergirvecemos la verdad, no le mientamos a la gente. Se convocó a una sesión de Cámara sin haber comunicado al principal bloque de la oposición. El protocolo está vencido y el único reglamento que está vigente es el reglamento de la Cámara. Y también hay que actuar con la ejemplariedad porque no se le puede pedir a la gente que esté en su casa, que no circule, que no salga, y el presidente mostrarse con el secretario general del camionero y su familia sin aislamiento social, prácticamente abrazado, sin barbijo y sin ningún cuidado porque las imágenes también valen, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cano.